¿Qué significa este partido desde lo emocional? donde naturalmente el resultado pasa a un costado, la rigurosidad del análisis futbolístico pasa a un costado ¿Y qué significa personalmente y qué le parece que puede significar para el equipo, para los jóvenes, para los no tan jóvenes y sensaciones? Porque creo que es un mundo de sensaciones este partido Buenos días, bueno voy a hablar a título personal siendo parte de este evento más que un partido de fútbol Ya he dicho que soy sentimental por naturaleza, bueno los seres humanos creo que somos emocionales por naturaleza y tener el privilegio de estar acá trabajando en este club maravilloso con este evento que reúne a figuras del fútbol mundial que han dejado un legado y que van a dejar un legado Por ejemplo tengo acá sentado al capitán del equipo, que es uno de ellos Me provoca tremendo orgullo y bueno, creo que a nivel deportivo en lo que es la parte táctica del partido bueno, veremos cómo se va a plantear le vamos a dar la seriedad que corresponde pero creo que todo pasa por, más que por el corazón, por las vísceras para los chicos que están saliendo del club estar en este partido en particular seguir generando ese sentido de pertenencia que tiene New Soul Boys para los más grandes, bueno, lo dirá Ever con mucho más rigurosidad de la que la puedo hacer yo y a nivel del club yo creo que es un evento internacional pone a Rosario en el mundo particularmente a Nules que ha dejado un legado tremendo sobre todo por los futbolistas que van a estar presentes yo me considero totalmente un privilegiado porque bueno, hay futbolistas que han dejado y vienen dejando un tremendo legado a nivel mundial del juego más lindo que es el juguete más lindo que es correr detrás de una pelota y aparte, en mi caso, tener un colega que tiene una tremenda historia también dentro del club como es Gerardo Martino, el Tata después, no sé, yo le daría rienda suelta a los sentimientos en cuanto a los muchachos en sí que bueno, espero que lo disfruten porque este es un evento para disfrutarlo Buenos días la verdad que coincido con Mauricio es un privilegio poder estar en un partido como este en un evento muy lindo para todos y bueno, sobre todo para los más jóvenes para que puedan empezar a tener ese roce con un grandísimo futbolista y bueno, nosotros los más grandes tratar de ayudarlo y llevarlo por el buen camino tratar de que sigan creciendo y ir por la misma dirección después seguramente será un lindo espectáculo pero como dijo el técnico vamos a jugar con la mayor seriedad porque a pesar de que sea un lindo espectáculo nosotros venimos a tratar de hacer las cosas bien muchas gracias Ever de Canal 26 aquí, Cecilio en virtud de lo que decía recién el profe que es más bien un evento además del fútbol si en algún momento del partido en la zona del campo de juego te toca cruzarlo a Leo no te digo que tira un caño te elude ¿se saca la pierna? y eso siempre y si imagínate lo llevo a hacer algo me mata no puedo no puedo entrar en ningún lado ¿cuántas veces te tocó enfrentarlo? ¿tenés registro? y de los años que estuve en España que hemos coincidido de jugar hemos jugado infinidad de partidos la verdad ¿y te fue más bien que mal tener registro? no, al revés pero bueno lo disfruté sobre todas las cosas siempre es grato jugar contra futbolistas como él y también se sufre pero bueno también se disfruta gracias hola, bienvenidos y bienvenidos a nosotros también que hemos llegado para este partido para este encuentro tan especial y ahora les pregunto por Messi en particular volviendo al partido de mañana ¿qué creen que piensa Messi? lo hablaba con algunos dirigentes que me decían él es hincha de Newell's y hablaron con él ¿se pondrá la camiseta de Newell's en el partido tan especial que tiene mañana? bueno yo no lo conozco personalmente no sé lo que piensa hacer pero nosotros tenemos un 10 en el equipo que no sé si lo voy a sustituir pero bueno no, hablando un poco más en serio no tengo idea esto pasa por las vísceras ni siquiera por el corazón entonces no sé cómo lo puede tomar cuando hay un sentimiento por medio en esta hoy es una industria el fútbol pero es una es una actividad muy primitiva que solamente los seres humanos podemos explicar y se puede explicar a través de las de las sensaciones los sentimientos las emociones no sé qué qué podrá pasar por por las vísceras de Lionel Messi sí creo que va a estar muy contento de recibir a su club a su gente en su nueva casa que es Miami y el club Inter Miami después no sé en la parte de Pobri me imagino que que la va a jugar como juega siempre también tengo una duda y le voy a poner un compromiso al capitán yo no sé quién le va a tirar un caño o quién ojalá para todos nosotros y bueno para todo el mundo sería lindo que Lionel se pueda poner la camiseta de Newell pero bueno sabemos la dificultad de lo que puede llegar a ser por parte de su club pero bueno ya enfrentarlo y en su casa y más con con su unión que él lo quiere mucho ya ya para nosotros es muchísimo ya enfrentarlo y poder disfrutar veremos veremos si nos cruzamos por algún sector de la cancha acá Mauricio Eber buen día Juan Ballesteros informe Leo Eber pensaba en esto de que Messi bueno ama la selección argentina y su segundo amor en el fútbol Mauricio también es Newell y pone a Newell en un lugar de mucha relevancia de hecho está jugando este amistoso aquí ¿qué significa para Newells que Messi sea tal vez después de la selección argentina el equipo de fútbol que más quiere? bueno ya todo el mundo sabe que él estuvo de chiquito en las inferiores y bueno siempre fue hincha Newell de hecho él lo ha dicho muchas veces que iba a la cancha así que que nadie que sea el embajador más grande para para toda la gente de Newells para nosotros es un privilegio y por eso disfrutamos cada paso que da y cuando deja a Nielsen hoy en lo más alto entonces hay que disfrutar ese tipo de momentos bueno mi parte no tengo mucho para agregar yo soy un forastero en el club a pesar de que era como una asignatura pendiente que tenía mi camino como entrenador llegar a este club y bueno tener a un futbolista que ha marcado tanto en el mundo lo que es esta actividad con sus genialidades me imagino que para todo el pueblo Leproso es tremendo orgullo este evento en definitiva que se está dando y que él pueda tener enfrente al equipo del cual es hincha o sea va a enfrentar a los jugadores por los que está hinchando cada partido me imagino no sé cómo lo podrá sentir pero yo creo que el pueblo Leproso tiene que estar muy orgulloso de todo lo que se está dando y disfrutarlo realmente disfrutarlo realmente más allá de que tenemos el foco en el campeonato en la Copa de la Liga eso está claro pero esto es un es un alto en el camino yo creo hay que dimensionarlo yo la verdad estoy tomando dimensión de lo que significa esto incluso hay varios uruguayos que estamos en en New Jersey aparte tenemos a Luis Suárez por ejemplo en en Inter Miami es para nosotros también ser parte de esta fiesta de de New Jersey y de y de Rosario y de Inter Miami obviamente nos provoca tremendo orgullo la verdad que tremendo orgullo y un privilegio que aún hoy sigo pensando cuando era chiquito y jugaba la pelota de Scalzo en mi querida Florida en Uruguay que estas cosas se me presenten y es un sueño bueno bienvenido Michelle Kaufman del Miami Herald dos preguntas había unos reportes con fotos del número 10 de la camiseta de ustedes de Nulls y dijeron que Messi iba a jugar unos cuantos minutos en esa camiseta eso es cierto o no es primera pregunta la segunda es si puede la gente el pueblo de Nulls el pueblo de Rosario el pueblo de Rosario van a estar apoyando a Leo o a ustedes mañana me ponen un compromiso total primero porque el dueño del Adiel lo tengo acá no sé a nivel reglamentario como se va a tomar no tengo ninguna certeza no hemos hablado al respecto de si Messi va a estar unos minutos con nosotros creo que son más bien trascendidos no tengo idea no sé por dónde irá el tema deportivo porque la presentación del equipo para para la copa de la MLS y después la gente y no sé porque el hincha evidentemente es hincha de Nulls pero también tiene enfrente a un yo creo que va a querer que gane Nulls y que Messi sea el mejor jugador de Inter buenos días a mí me va a una pregunta para Ever Ever se ha mencionado mucho de la posibilidad últimamente de que Leo Messi pueda ser convocado a los olímpicos tú que compartiste con él que ganaste la medalla de oro con él en Beijing cómo ves esa opción qué opinas y qué recuerdos tienes de ese título de esa medalla de oro bueno ojalá que que ahora disfrute de lo que viene y ya ver tiempo para para los olímpicos pero bueno sí ojalá siempre que que Leo esté en la selección siempre la bandera está bien en lo alto y bueno no sé qué que hará él pero sería muy lindo que pueda acompañar a todos esos chicos que que clasificaron más sabiendo que él ya conoce lo que es un un juego olímpico y lo ha ganado así que son muy lindos momentos que le podría tocar otra vez con con otra edad y bueno para que tome la mejor decisión pero sería lindo verlo otra vez con los olímpicos con la selección buenos días buenas tardes javier rodríguez con fan eduart tv usted ha insistido profesor bienvenidos a a eeuu ha insistido en el tema de la lo visceral las vísceras sin embargo inter miami ha perdido tres jugadores muy importantes en esta pretemporada cuál es su demanda en términos de intensidad para este juego entendiendo que inter miami está apenas a menos de una semana de empezar la competencia de la liga y ustedes tienen un reto muy importante también en el torneo argentino para usted eso para usted básicamente quiero preguntarle cuál es el legado que Leo Messi ha dejado para los jugadores profesionales al alto nivel como el suyo gracias buenos días muchas gracias por la bienvenida nosotros vamos a encarar de la forma más seria posible y con la intensidad que corresponda sabiendo que es una por eso repito es un evento hay cosas que tenemos que ser competitivos en cada partido que estemos representando a este club sin pasarnos de la raya en ningún sentido no sé si va a ser un partido de guante blanco pero vamos a tomarlo con la seriedad que corresponde y también con con cierta delicadeza podría decir de que es un partido de fútbol de que se enfrentan un montón de futbolistas que van a dejar cuando se retiren van a dejar una marca en el orillo de lo que es el fútbol a nivel mundial y que sea un buen espectáculo no lo veo mucho más allá estoy pensando mucho más en el evento en sí por eso hablo de las vísceras y no tanto de las vísceras dentro del campo de juego no va a haber ninguna salida de tono por lo menos creo que va a ser así un partido limpio y lo mejor jugado posible bueno hablando de Leonel lo que nos inculca a todos los que no nos puede llegar a dejar es todo el mundo lo quiere siempre con el respeto y la humildad por delante nunca se olvida de nadie siempre está pendiente y bueno sobre todo porque es un ganador porque siempre la luchó nunca se rindió y bueno al final los premios a la gente que se esmera que se esfuerza le llega y prácticamente ha ganado todo y se lo merece porque es el mejor jugador de la historia